En la presentación de otro club, siempre digo que Algeciras tiene la gran suerte de tener prácticamente casi todas las modalidades deportivas. Si tuviéramos un poquito de nieve seguro que tendríamos hasta un club de esquí, pero bueno, tenemos la gran suerte de ser una ciudad rica en deporte. Y en esta ocasión, bueno, encontramos con el club de Guatapolo, un club que funciona a la perfección, dada las circunstancias que tenemos en instalaciones, que tenemos una piscina que se está quedando muy, pero que es muy pequeña, pero este club hace una gran labor. Vamos a luchar este año, vamos a intentar luchar por acercarnos el máximo posible a los puestos arriba, que nos den opción a poder ascender. El presidente y el técnico son muy reacios, dicen que vamos a buscar la permanencia, pero desearles muchísima suerte en esta temporada y que se cumplan todos los objetivos que se marquen desde la cantera hasta el equipo seguir. Bueno, hola, muchas gracias por venir y apoyarnos a las autoridades y a Onda Algecidas, que estáis ahí siempre al pie del cañón, ¿no? Y bueno, aquí hemos visto una muestra realmente de lo que tenemos aquí, porque os invito a venir un día entre semana o a mediodía o por la noche y veréis un ambiente que desborda la piscina, ¿no? De niños, niñas y más mayores, yo incluido, ¿no? Y con mucha ilusión, este año hemos tenido que hacer algún equipo más en Segunda Andaluza, porque hay mucha gente. Y bueno, los objetivos, pues este año yo creo que vamos a estar más tranquilos a mitad de la tabla, es un poco nuestro objetivo, y seguir haciendo cantera, y un poco con pocas, un club modesto, pero cuidando pues la cantera y aumentando día a día, ¿no? ¿Qué equipos son los que se presentan hoy? Pues el absoluto de Primera Andaluza, el otro de Segunda Andaluza, el de chicas, infantiles, alevines, y bueno, un poco a ese es el resumo. ¿Jugadores cuántos este año? Ahora mismo el director técnico, Eugenio Alcalá, es un poco el que lleva esos datos, ¿no? Este año participamos en la Liga Primera Andaluza masculina, en categoría senior, la primera femenina senior, la Liga Juvenil femenina, la segunda edición masculina, el Campeonato Andaluza Cadete masculino, el Campeonato Andaluza infantil mixto, y el Campeonato Alevín mixto y el Benjamín mixto. Rondamos unos 150 entre niños y niñas, y tenemos las puertas abiertas a todos los que quieran practicar este deporte. Cada día que pasa vienen niños nuevos probando, unos entran, unos salen, tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. ¿El año es el que más gente tiene? Este año, a día de hoy, somos el año que más número de nadadores tenemos, nadadores waterpolistas. Como bien os he dicho, rondamos 250. Mañana tenemos entrenamiento y puede ser que vengan dos niños más. Tenemos las puertas abiertas. Tenemos el gran problema de limitación de espacio, que tenemos una piscina para toda la ciudad y tenemos que ir haciendo captación de niños. ¿El objetivo de esta temporada a nivel deportivo? Como todos los años atrás, el objetivo principal es que el equipo de Primera Andaluza permanezca en la categoría. Como se han dado resultados y la motivación que tienen los chavales en categoría senior, este año, yo pienso que podremos estar entre el quinto y el séptimo clasificados. Estando ahí, superar los objetivos del año pasado. En categoría femenina, como años anteriores, queda clasificada para los play-offs por el título. Y poder participar en el Campeonato de España, que es la opción a subir a Primera Nacional. ¿Hay alguna África, alguna otra África Cerrillo por ahí que se pueda llevar a otro equipo? ¿Alguna que haya punta alto o alguno? Si miramos así en el principio, todos tienen opciones si ellos quieren. Cuando estamos aquí, para sacar lo mejor de cada uno y de cada una. Intentaremos sacar, no una, sino dos o tres, lo que podamos. Intentaremos sacar, no una, sino dos o tres, lo que podamos.